frente al Estado en una relación de súbito con respecto al Estado fisco que está en una relación de poder? En modo alguno, porque la obligación tributaria requiere el respeto del principio de igualdad entre el Estado y los contribuyentes, pero es aquí que eso no significa que lo que va a generar la norma tributaria no tiene en cuenta la voluntad del particular que se obliga a pagar. ¿Por qué? Porque también ustedes lo vieron como una de las características del derecho tributario la obligación tributaria nace por coacción en la génesis, se impone coactivamente, no nace el acuerdo de voluntades y resulta que en un Estado de derecho, y más conforme a nuestra Constitución Nacional que tiene un principio de reserva de ley en forma estricta, esa coacción es normada, es a través de la norma tributaria. Entonces, la obligación tributaria nace porque en el seno del Estado es el poder legislativo el que va a crear la norma tributaria. Y ese principio de reserva de ley que lo van a estudiar ustedes en el derecho constitucional tributario y que realmente es nuestra bandera en la tributación, porque no es un principio meramente formal decir que los tributos tienen que estar establecidos por ley. Es que si no lo son, nos falta en el respeto como pueblo, como ciudadano. ¿Por qué? Porque es un principio de índole sustancial. Artículo 1 de la Constitución Nacional refiere a que es el pueblo, a través de sus representantes, que van a decidir qué es lo que van a pagar en concepto de tributos y qué es lo que van a exonerar o beneficiar. Entonces, esa es la importancia vital del principio de reserva de ley. Entonces, advertimos que para el nacimiento de la norma tributaria existe un poder tributario que va a crearla a través del poder legislativo, por eso decimos que es la coacción normada. Y nace así la norma tributaria. ¿Y qué hace la norma tributaria? Es la que va a ligar el hecho imponible, que ahora veremos qué es, con la obligación tributaria. El hecho imponible es algo así como el hecho punible en materia penal. Esto lo decía un autor brasilero de derecho tributario, Ataliba. Incluso identificaba la tipicidad penal con la tipicidad del hecho imponible. Y bien que hacía, porque se entiende claramente. Es decir, solamente se puede obligar a un contribuyente a pagar un tributo si realiza un hecho o se encuadra en una situación en el mundo fenoménico que se puede transpolar y encuadra exactamente en lo que la ley describe para hacer nacer la obligación tributaria. Si en algo no encuadra, igual que el delito habrá atipicidad. Si en algo no encuadra lo hecho en la norma tributaria, será un supuesto de no sujeción. Estará fuera de la obligatoriedad del hecho imponible. Entonces esto nos lleva a analizar la norma tributaria. ¿Cuál es la estructura lógica de la norma tributaria? Pues bien, siguiendo las enseñanzas de Concio, podríamos decir que la norma tributaria en realidad es una endonorma. ¿Qué tiene? Un antecedente y una consecuencia jurídica. El antecedente va a estar dado por la descripción que hace el legislador de lo que definen en todos sus aspectos como hecho imponible. Si ello se realiza, la consecuencia jurídica será el nacimiento de la obligación de pagar, la obligación tributaria. Entonces, la norma jurídica tributaria es la que liga el hecho imponible con la consecuencia que es la obligación tributaria. Ahora bien, para que realmente pueda exigirse en el mundo jurídico esta norma tributaria requiere también de la perinorma en la terminología de Concio. Entonces, ¿cuál sería? Pues bien, aquella que establece, por ejemplo, intereses frente al pago tardío. Aquella que establece puniciones frente a los incumplimientos, incluso pueden ser ilícitos delitos que se tipifiquen con sanciones de multas, con sanciones de clausura, hasta de prisión, con la ley penal tributaria. Entonces, ahora ya sí, con la endonorma y la perinorma, tenemos asegurado el cumplimiento de la obligación tributaria. Y claramente lo que le da nacimiento a la obligación tributaria es el hecho imponible. Solamente si se realiza en el mundo fenoménico, en el mundo de los hechos, lo que el legislador describe que hacen hacer la obligación de pagar el tributo, pues entonces la obligación nace y el tributo se va a poder exigir. Si en algo no se encuentra en ese hecho descrito, no se va a poder exigir la obligación tributaria. En Prieta Síntesis, el hecho imponible es el elemento constitutivo de la obligación tributaria. Siempre va a estar en una norma, en una ley, y es lo que le va a dar nacimiento a esa obligación de pago. Sucede, y acá yo se los cuento muy rápidamente, que cada vez, a ver, en tiempo, si ustedes leen autores como Haratz, Sainz de Bujanda, vamos a ver Berliri, que la vedette del derecho tributario es el hecho imponible. Porque si no hay una descripción de que realizada tal cuestión, un cuadrado en tal situación, eso genera la obligación de pagar un impuesto, claramente la obligación tributaria se identifica con el hecho imponible, es lo que le da nacimiento. El procedimiento de terminación de oficio es declarativo, no es constitutivo. Pero cada vez más existen delegaciones por parte del fisco en cabeza de los contribuyentes de facultades y funciones que les son propias, pero que les facilita el cobro de los impuestos. Quizás porque un gran número de contribuyentes se encuentren en anonimatos fiscales, quizás porque con la cantidad de tributos que están vigentes el fisco no da abasto para poder controlar efectivamente la fiscalización, la determinación de esos tributos y luego el ingreso, porque les es más fácil recaudarlos de otra manera que exigir el ingreso al contribuyente. Entonces, en muchos supuestos también se ha llegado a ficciones de exigir el tributo antes de que acaezca el hecho imponible. Por ejemplo, el pago de anticipos que están previstos en la ley 11.683. Antes de que se liquide finalmente un impuesto, uno anticipa en función de lo pagado en periodos anteriores, pero ahí no se realizó el hecho imponible. Pues bien, esas exigencias están en una ley. Los regímenes de retención o de recaudación, en determinadas operaciones hay que retener un importe a título de tributo, los agentes de retención y de percepción. Y de la misma manera, para controlar el debido cumplimiento que el fisco se encuentra informado, ha establecido, y cada vez más, un abundante régimen de información, retención, tanto de parte de los contribuyentes como de los terceros, que son nada menos que cargas públicas. Artículo 17 de la Constitución Nacional. Todo eso coadyuva, en última instancia, a que en definitiva, una vez realizado el hecho imponible, este pueda haberse cumplido, quizás de antemano con los anticipos, y si no se ha cumplido, se pueda controlar y llegar a él a determinarlo fácilmente. Por eso hoy se dice que, más allá de la carga tributaria directa, hay una carga tributaria indirecta que está generada por todos estos regímenes de retención, de información, de percepción, que los contribuyentes y los terceros los tienen que prestar sin ningún tipo de reparación a cambio. Y eso es, entonces, un poco lo que yo les quería comentar que pasa en la actualidad. Más allá, que no puede haber una obligación tributaria sin que se realice el hecho imponible. Ahora bien, el hecho imponible es siempre, a la larga, una manifestación de riqueza que se tiene en cuenta, que se pretende alcanzar, siempre para que realmente exista justicia en la tributación, el hecho imponible tiene que indicar capacidad contributiva, es decir, aptitud de pago por parte del sujeto. Claramente es así. Entonces vamos a la naturaleza del hecho imponible. ¿Es un hecho económico? No. El hecho imponible que se encuentra en la norma es un hecho jurídico porque está en la ley que crea la obligación tributaria, que define al gravamen. Entonces, por más que pueda tener consideraciones de índole económica, siempre es un hecho jurídico porque se encuentra en la ley. Y justamente va a dar nacimiento a la obligación tributaria cuando ese mismo hecho descrito se realice en el mundo fenoménico en la medida en que encuadre rigurosamente en la ley, rigurosamente. Es como el ilícito que tiene que encuadrar en el hecho punible. Tiene que tener rigurosidad. Fíjense que en la firmina 2 yo se los aclaro. Bien. Entonces podemos concluir que la obligación tributaria no va a nacer sin la existencia en la vida real del hecho imponible que se realice según el descrito por el legislador. Pero el hecho imponible que se realice no va a generar ninguna obligación de pago si no está descrito antes en la ley. ¿Se entiende? Por eso acá es muy clara y por eso fue la cita de Eusebio González porque describe, por un lado, que el hecho imponible siempre va a tener en consideración para la selección que hace el legislador y de ese modo establecerlo en una ley una consideración de índole económica, una manifestación de riqueza que luego se va a plasmar en lo que se llama el objeto material del hecho imponible. Y bien, va a tener en cuenta quizás la renta, va a tener en cuenta el patrimonio, el gasto, el consumo, a menos que sean hechos imponibles de tasa que tendrá en cuenta las prestaciones de servicio que brinda el ente público o si es una contribución, el beneficio que le ocasiona a ese sujeto. Y luego, ese hecho que describe el legislador necesariamente debe realizarse en el mundo fenoménico. Entonces ustedes dirán, ah, pero, ¿entonces hay dos hechos imponibles? ¿El de la ley y el que se realiza? Bueno, esto llevó a los autores a darles diversa denominación. Por ejemplo, Boquiardo, profesor titular de la Facultad de Derecho en la materia que nos ocupa de la Universidad de Córdoba, dijo, yo lo que haría es llamar al hecho imponible que está descrito en la norma hipótesis de incidencia y al que se realiza hecho imponible. Otros autores dijeron, bueno, vamos a llamarle presupuesto de hecho, vamos a llamarle hipótesis de incidencia tributaria o le vamos a llamar hecho jurídicamente condicionante y hecho imponible al que se realice. Harald, que tiene mucha claridad y metodología en sus enseñanzas, dijo, no, le vamos a llamar hecho imponible. Claramente se entiende que el hecho imponible es el mismo, nada más que está descrito por el legislador que es un hecho jurídico y que al realizarse responde a ese hecho jurídico. Entonces, unifica en una misma terminología pero hay que saber que hay dos momentos del hecho imponible, ¿verdad? El descrito por el legislador y luego el que se realiza en el mundo fenoménico. y acá quiero decirles que al igual que el legislador penal que tiene que definir con total rigurosidad y precisión cuando tipifica un ilícito y solo si se produce en la realidad el hecho con esas características puede estar alcanzado con pena, es decir, encuadra en el tipo penal, si no, no, es un supuesto de atipicidad, en materia tributaria diríamos que todo lo contenido en el hecho imponible es lo que está alcanzado por la consecuencia jurídica inexorable de ingresar el tributo al fisco. Pero si el algo quedó fuera o no está alcanzado es el ámbito de lo no sujeto, es lo que se llama en materia tributaria no sujeción. Está fuera del hecho imponible. Es distinta la no sujeción de la exención o del beneficio tributario. ¿Por qué? Porque en la exención si se lo exonera de algo es porque antes estaba obligado. Si se beneficia con algo es porque hay un principio de obligatoriedad al que luego se le otorga un beneficio. Entonces, ¿por qué? En el caso de las exenciones o beneficios tributarios, en la norma tributaria vemos que el hecho imponible está descrito en la norma y se cumplió. Se realizó y opera la consecuencia jurídica de ingresar el tributo al fisco. Pero es aquí que dentro del conjunto de normas tributarias hay otra norma que también decidió sancionar el legislador que viene a enervar, viene a paralizar ese efecto inexorable de que realizado el hecho imponible nace la obligación de pagar. Si viene a paralizarlo o enervarlo en todo, estamos en presencia de una exención que podrá ser subjetiva u objetiva o bien de beneficios tributarios. ¿Eh? Que verán esto cuando estudien el derecho tributario sustantivo material lo desarrollamos con detalle a todas estas cuestiones pero es para que entendamos hoy nuestro objeto de estudio es la norma tributaria. Entonces la norma tributaria está cuando hay una exención o un beneficio solo que realiza el hecho imponible y surge la consecuencia pero se enerva por esta ley. En cambio en un supuesto de no sujeción parece quizás son esas zonas grises parece quizás que el hecho imponible se hubiera realizado pero sucede que no porque en algo no cumplió con la descripción del mismo hecha por el legislador. Y ahora vamos a ver cuáles son esos criterios que tiene que contener la descripción legal y que en algo puede no estar presente entonces no nace la obligación tributaria estamos en el ámbito de lo no sujeto. Yo acá les cité dos fallos en especial lean primero si quieren de Lorenzo es un tema de impuesto a las ganancias y respecto si están alcanzadas o no por impuesto a las ganancias las indemnizaciones por despidos laborales. Pero es aquí que el dictamen de la Procuración de la Nación hace un desarrollo tan claro de la diferencia entre exención y no sujeción este es un supuesto de no sujeción que por eso lo puse en este punto y les recomiendo su lectura. Ahí está la cita y todo lo demás. Entonces bueno acá en esta filmina exención y no sujeción está el desarrollo que yo les acabo de hacer y luego hablando justamente de las normas tributarias estas normas tributarias que vienen a enervar la consecuencia jurídica de la hipótesis o la hipótesis de la norma que describe el hecho imponible y que genera la consecuencia del pago estas normas exentivas o de beneficios también tienen que estar en una ley en sentido formal y sustancial es decir deben respetar el principio de reserva de ley deben nacer del congreso les cité toda la jurisprudencia no toda pero por lo menos la más relevante para que ustedes quizás puedan leer algunos de los decisorios y clarificar ¿verdad? profe disculpe ¿cómo era el nombre del fallo que nombró por último? De Lorenzo pero está en la filmina mirá ahí está acá la anterior De Lorenzo y Cuevas ambos de los no por favor bien seguimos entonces indagando en el hecho imponible para terminar de clarificar nuestro objeto de estudio que es la norma tributaria ese hecho imponible hay que diferenciarlo del objeto del tributo fíjense ustedes que el objeto del tributo es en general aquella manifestación de capacidad contributiva que se quiere alcanzar muy genérica como yo les había adelantado puede ser la renta puede ser el patrimonio el gasto el consumo ese es el objeto del tributo ahora luego en ese marco en ese universo de alguno de estos objetos del tributo el hecho imponible lo precisa establece claramente con precisión como grava la renta entonces si bien el hecho imponible se va a relacionar con el objeto del tributo es mucho más específico el hecho imponible al punto tal que varios impuestos pueden tener un mismo objeto pero no van a tener idéntico hecho imponible porque si fuese tal respecto del mismo sujeto en el mismo periodo de tiempo habría un supuesto de doble o múltiple imposición entonces el objeto del tributo es esa manifestación que se tiene en cuenta para grabar y el hecho imponible es la descripción exacta de aquello que genera la obligación tributaria en el impuesto concreto ¿se comprende? y como el hecho imponible requiere esa precisión es que tiene diversos aspectos que lo conforman y aquí yo también en las filminas se los plasmé tiene para casi todos los autores el aspecto objetivo el aspecto subjetivo el aspecto espacial el aspecto temporal para algunos el cuantitativo como Harach y Naveira de Casanova para otros autores por ejemplo Villegas se encuentra en la consecuencia jurídica y otros autores brasileños también y no en el hecho imponible pero hoy lo vamos a estudiar también acá como otro elemento más o aspecto del hecho imponible vayamos a un disculpe doctora dime las filminas ¿en dónde se encuentran? las filminas están subidas al aula al campus en el aula de derecho tributario de la cátedra y dice clase de hoy unidad 3 bueno muchas gracias no por favor bueno el aspecto objetivo vamos a analizar aspecto objetivo o material del hecho imponible es prácticamente esa descripción de la situación en la que ha de encuadrarse el sujeto la descripción generalmente se describe por un verbo de lo que debe hacer para relacionarse con la manifestación de riqueza que quiere alcanzar por ejemplo en el impuesto a las ganancias es obtener beneficios en el impuesto al valor agregado es vender cosas muebles importar definitivamente prestar servicios en el impuesto que grava el patrimonio es ser titular de los bienes que describe la norma así fríamente describe solamente la cuestión objetiva referida a la materia que quiere alcanzar pero hoy aquí yo les recuerdo esto no se los puse en la filmina pero aprovecho y tomen nota que la obligación tributaria es siempre de tipo personal es decir alcanza a un sujeto más allá de que tenga el hecho imponible una descripción objetiva del mismo es decir que siempre tiene que estar referida a la capacidad contributiva de un sujeto esto lo dijo la corte en un decisorio bastante viejo pero desde allí marcó su doctrina que es Ana Mazotti de Buso en el año 1947 la obligación tributaria siempre alcanza a una persona cuya capacidad contributiva es la que se tiene en cuenta bien vamos ahora al aspecto subjetivo del hecho imponible esto a su vez que yo estoy introduciendo en el marco del análisis de la norma tributaria ustedes lo tienen mucho más desarrollado en el derecho tributario sustantivo material y luego lo vamos a profundizar el aspecto subjetivo refiere a quién va a realizar ese aspecto objetivo o se va a encuadrar en la descripción del aspecto objetivo es nada menos que el sujeto cuya capacidad contributiva el legislador tuvo en cuenta para grabar es el que va a realizar el hecho es el que va a protagonizar en el mundo fenoménico el hecho descrito el hecho imponible descrito por el legislador no necesariamente y eso lo van a ver en derecho tributario sustantivo va a ser el sujeto que después termine siendo el obligado al pago porque por la autonomía del derecho tributario y por ciertas ficciones que hace el legislador tributario para asegurarse la recaudación a veces no lo es pero eso lo dejamos hoy es entonces el que va a realizar ese hecho imponible en la terminología de Villegas es el destinatario legal tributario vamos ahora al aspecto espacial y temporal del hecho imponible el espacial es aquel que vincula que liga al titular de la potestad tributaria con la riqueza que quiere grabar normalmente refiere a los hechos imponibles que se realizan en el marco del territorio de un estado en el marco de su soberanía pero vamos a ver porque hoy vamos a estudiar la ley en el espacio la ley tributaria en el espacio que hay diversos criterios atributivos de potestad tributaria que los estados pueden escoger para grabar y ese aspecto espacial que se escoge tiene que estar descrito en el aspecto espacial derecho imponible por parte del legislador luego está el aspecto temporal derecho imponible también el legislador va a tener que ocuparse de decir en qué momento se configura el hecho imponible es entonces la descripción legal del momento que se tiene por configurado el hecho imponible ustedes van a ver que hay leyes tributarias que definen hechos imponibles que se configuran en un solo instante a la manera de una foto o hechos imponibles que se terminan de configurar después de un periodo o de un ejercicio o de un proceso como si fuese una película y el hecho imponible se realiza cuando finaliza ese ejercicio ese periodo ejemplo de lo primero de un tributo instantáneo por ejemplo el impuesto inmobiliario uno es o está obligado a pagarlo si es el titular el primero de enero de cada año después podrá parcializarse el pago en el año pero la obligación de pagar surge el primero de enero de cada año quien es titular un hecho imponible de ejercicio característico es el impuesto a las ganancias ¿por qué? porque por ejemplo para las personas físicas el hecho imponible comienza a configurarse el primero de enero de cada año pero el ejercicio fiscal termina y ahí nace el hecho imponible porque es el momento exacto en que se configura el 31 de diciembre de cada año para las sociedades dependerá de cuando cierran balance esto es fundamental saber este elemento temporal porque a partir de ese momento es lo que los españoles llaman el devengo del tributo es el momento a partir del cual nace la exigibilidad se configura el hecho imponible y da nacimiento a la obligación tributaria lo que no quiere decir como yo les comentaba recién es que coincida el nacimiento de la obligación tributaria por las fechas de pago que pueden exigirse por adelantado como es el caso de los anticipos o pueden parcializarse en el tiempo como yo les contaba en el impuesto inmobiliario que uno paga cuota 1 cuota 2 cuota 3 ¿se comprende? bien el aspecto cuantitativo para aquellos autores que lo consideran dentro del hecho imponible a lo que me adhiero el aspecto cuantitativo suele decirse que es la medida del hecho imponible y está bien porque hay que describir en este elemento cuantitativo aquello que describimos y que pretendemos que realizado en el mundo de los hechos se ingrese al fisco hay que cuantificar el aspecto objetivo del hecho imponible y esto lo hace el elemento o aspecto cuantitativo podrá ser fijo cuando el legislador ya lo establece de antemano podrá ser variable cuando establece criterios para su cuantificación el número de butacas de un cine por ejemplo de un teatro o bien podrá ser ad valorem variable ad valorem cuando establece una base imponible y una anícota que se aplica sobre dicha base y se cuantifica bien no hay que confundir el elemento cuantitativo del hecho imponible o su base con el hecho imponible mismo yo ahí le cité jurisprudencia que aclara muy bien esta cuestión a veces pasa esa confusión por ejemplo con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos brutos van a ser la base imponible y el hecho imponible es el ejercicio de actividad pero a veces pasa entonces tenemos jurisprudencia para clarificar bueno ahora pasamos dentro de la unidad a otro análisis que es la ley tributaria en el tiempo eficacia temporal pregunto si hay alguna inquietud al respecto de lo desarrollado hasta aquí y si no continuamos ¿estamos bien? sí profesor bueno seguimos entonces vamos ahora a la ley tributaria en el tiempo ya vimos entonces la norma tributaria la ley tributaria cómo está cuál es su estructura desde el punto de vista de su conformación lógica vimos que el centro está dado en el hecho imponible y podríamos describirlo como eso yo creo que está en las filminas pero qué nos quedamos después de toda esta explicación antes de entrar a la eficacia en el tiempo y en el espacio y podríamos decir que el hecho imponible es el presupuesto normativo abstracto previsto por el legislador indicativo de capacidad contributiva y que realizado en el mundo fenoménico da lugar a la tributación hacen hacer la obligación tributaria profe podría repetir el concepto perfecto lo fuimos armando pero lo repito es el presupuesto normativo o sea previsto por el legislador indicativo de capacidad contributiva porque el legislador no puede caprichosamente elegir te grabo porque sos alto sos bajo porque hubo casos por ejemplo se contaba que hay algún tributo en Inglaterra que grababa a las casas con un mayor tributo aquellas que tenían más ventanas entonces los ingleses empezaron a clausurar las ventanas y tener o sea son cosas totalmente irrazonables no son hechos que justifiquen generar una tributación entonces tienen que ser indicativos de capacidad contributiva y que realizados en el mundo fenoménico hagan nacer la obligación tributaria o den lugar a la tributación entonces aquí tenemos resguardada la legalidad la capacidad contributiva y el hecho imponible como elemento que da nacimiento constitutivo de la obligación tributaria bueno y ahora tenemos una ley tributaria ¿cuál es su eficacia en el tiempo? interesante porque en este momento aparecen muchísimas modificaciones en materia tributaria incluso voy a tratar de manejarme con algunas cuestiones actuales ustedes habrán visto que se está por modificar ganancias que incluso salió un impuesto a la riqueza hay un sinnúmero de normas que están digamos siendo noticias de normas tributarias bueno ¿cuál es la eficacia? ¿a partir de qué momentos son obligatorias? ¿cuándo dejan de serlo? ¿qué pasa cuando la norma se publica? ¿qué tipo de hechos alcanza? entonces vamos a empezar a contestar la norma tiene vigencia la norma tributaria excepto acá no hay ninguna regulación especial al respecto puede haberla en la ley de un impuesto pero si no vamos al código civil y comercial de la nación artículo 5 que las leyes rigen después del octavo día de su publicación o desde el día en que la propia ley determine generalmente las leyes tributarias dicen que entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial o a partir de tal fecha y si no ya lo sabemos vamos al código civil y podemos ir al código civil en materia tributaria supletoriamente sí claro que sí porque el artículo primero de la ley 11683 nos lo permite tema que vamos a analizar hoy bien y hasta cuándo rigen y bueno si tienen un plazo hasta que el mismo haya expirado si tienen un objeto específico cuando se haya cumplido esto es genérico igual que todas las leyes mientras que no sean derogadas o si son derogadas indirectamente por otra ley posterior incompatible con ella o si es una ley general y viene a ser derogada aunque sea silenciosamente por una ley especial esto es principios generales del derecho lo que sí fíjense ustedes en el artículo 5 que habla de publicación oficial y aquí hay una jurisprudencia muy interesante en especial para las ordenanzas tributarias y para los tributos a nivel local provincial o municipal porque normalmente a nivel nacional esta cuestión es diáfana se publica en el boletín oficial pero sucede que muchas veces los tributos locales no se publican en el boletín oficial en especial en Santa Fe tenemos una ley muy vieja de los años 50 la ley orgánica de municipios y la ley orgánica de comunas que suplanta sustituye la publicación oficial por una publicación mucho más informal en un transparente o bien que se tenga disposición en la mesa de entradas del municipio que estaba pensado para otra realidad por algo el nuevo código civil y comercial vino con esta impronta de la publicación oficial y hay decisorios de la corte que yo se los cito acá municipalidad de Santiago Liniers contra Irizar otro contra Arcoria y muchísimos más posteriores y otros les puse incluso algunos del año pasado donde dice claramente que no se puede sustituir la publicación oficial por ninguna otra ni tampoco por notificarle al contribuyente yo he tenido casos que he defendido donde la ordenanza tributaria se la notifica al contribuyente a su domicilio y bueno no podemos decir que no sea noticia pero resulta que la publicación oficial tiene otro sentido y es que es lo único que garantiza la autenticidad de su texto porque hoy pueden notificar eso a un contribuyente con una coma distinta a otro mientras que la publicación oficial da esa garantía de la certeza y de la generalidad entonces uno de los requisitos para la vigencia de la ley tributaria es su publicación en el boletín oficial después sabido es ustedes estudiaron fuentes del derecho tributario se acordarán que una fuente muy cuantiosa no de la misma calidad porque está en el marco de la pirámide jurídica abajo de todo primero está la constitución los tratados las leyes el decreto reglamentario y luego las resoluciones de afil porque no son más que actos administrativos de alcance general pero resulta que son muy cuantiosas y no podemos dejar de buscarlas de analizarlas cuando vamos a estudiar un asunto tributario que tengamos que defender resolver o dictaminar entonces todas esas resoluciones generales que dicta la AFIP y que también en materia provincial está previsto esta facultad para el organismo fiscal provincial en el código fiscal y se da en todos los fiscos provinciales y municipales y demás pueden dictar en el caso de la AFIP normas generales reglamentarias interpretativas y también la norma que las regula que es el decreto 618 del año 97 establece a partir de qué momento son obligatorias desde cuándo tienen vigencia y dice a partir de la publicación en el boletín oficial salvo que determinen una fecha posterior nunca para atrás posterior bien quiero contarles un poco ahora la cuestión de la sucesión de normas sucesión de normas ¿qué es lo que pasa? nosotros dijimos pues bien la norma tributaria se aplica una vez que se publica en el boletín oficial y acá hay una una causa muy interesante de la corte de la nación que se las recomiendo la tenemos citada en otro análisis pero es muy clara que es la causa Roche del año 2014 esa causa Roche dice que solamente la ley tributaria puede obligar a partir refiere a retroactividad o sea a no retroactividad de la ley tributaria ¿no? puede obligar a partir de su publicación en el boletín oficial bien ¿qué puede suceder con las normas tributarias? se sancionan se publican pero de alguna manera regulan alguna cuestión que va más allá hacia atrás digamos ¿no? de su entrada en vigencia o sea lo lógico es que la norma se sancione y a partir de ahí se aplica a los hechos imponibles que se generan a partir de su vigencia eso sería la norma no retroactiva puede suceder y ahí nos vamos a preguntar si eso es válido constitucionalmente o no que se sancione una ley pero que tenga efectos en su texto hacia atrás para hechos imponibles o para ciertos efectos de hechos imponibles que ya se realizaron en ese caso sería una norma retroactiva o puede suceder que la norma que fue derogada siga teniendo efectos en periodos posteriores eso sería una norma con ultraactividad entonces aquel tema central es la norma retroactiva puede en materia tributaria aplicarse una ley con retroactividad bueno eso es lo que vamos a desarrollar pero antes de arribar a ese punto ustedes verán que yo les indique profe es el artículo 7 del código civil ¿no es cierto? ah sí 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 claro ahora ahí vamos está en la filmina bueno fíjense que yo les puse acá las leyes que han dado quizás en algunos libros lo encuentren también con las leyes de efecto noticia ¿qué es esto? pero yo ahora les voy a dar un ejemplo muy vivo muy actual que se dio en la Argentina resulta que algunas constituciones la de Grecia la de Italia prevén este tipo de leyes tributarias efecto candado que no son más que leyes tributarias con efectos retroactivos pero efectos retroactivos limitados y donde ya está previsto y se conoce que así será ¿qué es lo que pasa? muchas veces cuando se está elaborando o se presenta un proyecto un mensaje de modificación de una ley tributaria que va a grabar algo rápidamente los contribuyentes dicen voy a hacer esto o lo otro por ejemplo si mañana saliera una ley donde instaura nuevamente el impuesto a la herencia o el impuesto sucesorio seguramente que mientras que se está discutiendo muchos empiezan a constituir o colocar sus bienes en sociedad con los hijos o a hacer operaciones hasta de donaciones anteriores para evitar que siga vigente un sucesorio que luego tenga que tributar entonces esto es lo que se llama leyes efecto noticia es decir se suelen aplicar o tener efecto para atrás desde el momento en que se presentó el proyecto para su discusión en el congreso en la legislatura de acuerdo al estado al que pertenezca con ciertas exigencias y requisitos pero siempre con la precisión de que se trate de ese texto con las modificaciones que pueda tener luego en el debate en sus tratamientos en comisión pero ese es el sentido que tiene no lo tenemos previsto en nuestra constitución y en realidad no hay antecedentes de que se haya hecho sí de leyes retroactivas pero no por el efecto noticia pero hay un caso muy puntual en la actualidad y que es el impuesto a la riqueza que lo que dice no lo regula como efecto noticia porque no lo tenemos previsto pero lo encuadra como una cláusula antielusiva que hoy también vamos a ver que es una cláusula antielusiva y que dice que todas las operaciones que hicieron los contribuyentes alcanzados por el impuesto o no alcanzados pero que no estén alcanzados por esto en los 180 días anteriores a la sanción de la ley le permiten al fisco investigar para ver si no correspondían que por esos bienes que ahora ya no tienen tengan que pagar el impuesto a la riqueza o sea ahí tenemos un caso donde se aplicó en el derecho argentino es la ley 27605 yo se los puse en la filmina bien ahora la pregunta ¿cuándo sabemos que una norma tributaria puede ser retroactiva o no serlo? ¿en base a qué? bueno y en base a la realización del hecho imponible por eso yo les decía que es tan importante el aspecto temporal del hecho imponible ver si el impuesto es instantáneo ver si es periódico porque entonces será retroactiva si pretende alcanzar hechos que ya se realizaron bajo el amparo de otra ley que están finalizados bajo el amparo de otra ley los instantáneos si no no será retroactiva ¿verdad? ahora esto hace que nosotros en nuestra materia podamos hablar de normas que son efectivamente retroactivas o que en realidad tienen una pseudo retroactividad parece que fueran retroactivas pero no lo son y esto nos lleva a que muchos autores hablan de retroactividad propia y de retroactividad impropia la propia va a ser cuando el hecho imponible ya se realizó y ahora viene el legislador y me lo pretende pretende cambiarme las reglas de juego aumentarme la alícuota lo que fuere ahí la norma es retroactiva el hecho imponible se terminó de realizar instantáneamente ahora si el hecho imponible es de ejercicio yo les conté ganancias desde el primero de enero para la persona física al 31 de diciembre y viene una modificación la que se está debatiendo ahora del impuesto a las ganancias y la quieren aplicar para el periodo que está en curso para el 2021 no es retroactiva parece que lo fuera puede violar otras garantías cierta certeza cierta buena fe si es contraria pero no va a ser retroactiva no altera la legalidad por retroactividad porque el hecho imponible se va a terminar de realizar el 31 de diciembre del 2021 por eso es que cuando son cuestiones referidas al hecho imponible lo que se retuvo y que para aquellos que no les corresponda más tributar que tengan ingresos determinados y si se les retuvo en enero o sea en el 2021 en enero en febrero o en marzo días de marzo y se deberá devolver y aquel contribuyente a quien se le sube la alícuota porque ahora hay un proyecto que se va a establecer alícuotas progresivas incluso para las sociedades y cuando tenga que pagar en el 2022 el impuesto a la ganancia del 2021 lo va a tener que hacer con esa nueva alícuota por más que el primero de enero él se encontraba con otra alícuota porque es un impuesto de ejercicio y todavía no hay devengo no se realizó plenamente el hecho imponible esto lo cuenta muy bien lo explica muy bien la causa Sambrisi que yo le cito acá de la corte del año 1989 y otras más que sumo para la interpretación es un tema interesante propio de nuestra materia ¿verdad? y ahora sí esa eficacia en el tiempo y la posibilidad de la retroactividad en la norma tributaria ¿es inconstitucional la retroactividad en materia tributaria? respuesta para la mayoría de la doctrina no es inconstitucional a menos que se pruebe una afectación a otras garantías constitucionales en el caso concreto porque no está previsto en la constitución nacional como si lo está en materia penal artículo 18 y 75 inciso 22 pero ojo que en materia penal también está previsto la posibilidad de la norma aplicada retroactivamente si es más benigna no nos olvidemos de eso ¿eh? y acá esto yo les escribí algunos datos para el que quiera o la que quiera profundizar porque en materia penal tributaria se han suscitado varias controversias en punto a la aplicación de la ley penal más benigna en forma retroactiva porque ustedes sabrán que a nivel nacional y provincial y demás suelen salir muchas leyes que por la inflación que hay van adecuando ese umbral de punición para que se configure el delito de evasión que hoy se configura si supera el millón y medio y está el de evasión agravada el de las retenciones ya cada uno tiene un umbral de punición que hoy la ley penal tributaria 27430 dice son condiciones objetivas de punibilidad la mayor parte de la doctrina decía son elementos objetivos del tipo pero bueno la ley ya lo definió eso lo vamos a estudiar en penal tributario pero a mí me gusta relacionarles los temas entonces la corte de la nación en la causa palero que yo se lo cito en las firminas dijo que si había una modificación en alguno de los artículos de la ley penal tributaria que aumentaba el monto si estaban en danza digamos con imputaciones en proceso delitos por el monto menor que antes se identificaba la ley se les aplicaba la ley penal más benigna y habría allí un sobreseguimiento cuando se hizo una de las últimas reformas en este tema en la ley penal tributaria la procuración general de la nación dictó un dictamen que es el 1467 del 2014 no perdón la instrucción 5 que luego deroga por la resolución 1467 del 2014 donde dijo que no se aplicaba el criterio de mayor benignidad en forma retroactiva cuando la modificación de la ley penal tributaria refería a los montos porque eran elementos extraños al tipo es muy interesante pueden leerlo finalmente la corte dejó firme la causa Diego Soler de la cámara de casación penal que aplicó también la doctrina de palero y dijo que también en esta cuestión se aplicaba la mayor benignidad entiendo en lo personal que hasta por el principio prómine aplicable en materia penal esta cuestión tiene que ser a favor del imputado pero bueno sucede que cuando aparece la ley 27430 que deroga la anterior ley penal tributaria establece esta nueva con mayores montos de punibilidad entonces lógicamente todos los sujetos que estaban denunciados por la ley penal tributaria invocan la mayor benignidad y nuevamente la Procuración General de la Nación después que había derogado la otra dicta una nueva resolución donde vuelve con el mismo criterio que no se aplica la mayor benignidad bueno están resolviendo estas cuestiones las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal yo les cité algunos decisores bueno volvemos entonces a la posible o no retroactividad en materia tributaria entonces algunos autores dicen no está en la constitución la prohibición de retroactividad de la ley tributaria como si lo está en materia penal pero sin embargo otros autores como por ejemplo Casas Buligoñi Espiso dicen no sí que está está en el principio de legalidad porque no puede haber tributo sin ley previa eso se encuentra en el principio de legalidad también lo afirma Harris les cuento que hay varias constituciones provinciales más modernas que lo regulan expresamente por ejemplo la de Entre Ríos me acuerdo no la nuestra porque no es de las más modernas bien entonces esa es la cuestión si tiene contenido constitucional o no no obstante se regula por el artículo 7 del código civil y comercial de la nación que fíjense ustedes ya lo saben que pueden tener en principio van a tener vigencia hacia adelante no se aplican con efecto retroactivo pero dice incluso sean o no de orden público excepto disposición en contrario pero luego limita no puede afectar derechos amparados por leyes anteriores derechos adquiridos y aquí hay un límite que es justamente el derecho de propiedad los derechos adquiridos y en materia tributaria ese derecho se tiene al hecho imponible efectivamente realizado allí se ve la afectación al estatus jurídico que es completo es en todos los aspectos por ejemplo esta ley que yo les contaba la 27605 del impuesto a la riqueza viene a alterar un aspecto del hecho imponible en muchos casos que es el espacial sujetos que han perdido su residencia fiscal en la Argentina en 2019 y sin embargo los alcanza para atrás bueno allí seguramente se va a judicializar esta cuestión ¿por qué? porque aplica retroactivamente alterando un estatus político determinado por la realización del hecho imponible en el espacio o sea con la descripción del aspecto espacial a esa fecha y también altera el aspecto temporal bien y acá entonces yo le cito alguna jurisprudencia bueno ya hemos hablado de los tributos instantáneos periódicos el de bengo etcétera etcétera y en los casos en que la corte permitió la retroactividad en materia tributaria lo ha hecho o con la invocación en fallos muy antiguos o con la invocación de que se tratan de leyes de orden público o en situaciones de emergencia o por cuestiones de interés general esto en términos generales y luego la pregunta y los regímenes de beneficio de exenciones tributarias ¿cómo sería? ¿cómo se aplica una norma retroactiva? a ver si la norma establece un beneficio o una exención muchas veces tiene efecto para atrás pero como es beneficioso nadie lo va a cuestionar el interés es la medida de la acción ahora ¿se puede alterar un régimen de beneficio retroactivamente? no allí y esta es la jurisprudencia que yo les cito Apache Energía Formotor etcétera etcétera Cerro Vanguardia me estoy acordando que no lo puse pero es también así no se puede alterar esa estabilidad pero mientras que dure nadie tiene derecho a tener porque está en un un cuadro en una situación de beneficio a tenerlo eternamente por ejemplo quizás un municipio o la provincia establece un régimen de beneficio para la atracción de determinadas inversiones y dice usted va a tener diferimientos de impuestos o beneficios de impuestos hasta el 2023 lo que no puede es venir una ley tributaria y quitar el beneficio y dejarlo solo hasta el 2022 eso no lo puede hacer pero luego si en el 2024 grava incluso con un impuesto mucho mayor al que estaba antes del régimen de beneficio a estos sujetos no pueden decir nada porque no tienen un derecho al mantenimiento del beneficio ineternum pero si lo que les prometieron es de sentido común ¿verdad? y acá también yo les cito en materia de no sé si está acá o en la otra filmina creo que más adelante el derecho que se tiene a mantener también que cualquier criterio que modifique la AFIP porque nosotros sabemos que la AFIP interpreta y demás que cambie de alguna forma hacia atrás o en forma retroactiva excepto que lo haga una ley que rige a partir de ese momento pero todos los cambios de criterio de la AFIP tienen que ser hacia adelante o sea tampoco se pueden aplicar retroactivamente y también hay jurisprudencia que yo ahí les cito que una ley supongamos que se haya establecido algo por una norma inferior decreto resolución y viene una ley que retroactivamente lo ratifica hacia atrás eso viola la legalidad también la jurisprudencia lo ha dicho claramente no puede una ley retroactivamente venir a convalidar a subsanar un vicio de origen como es el no respeto al principio de reserva de ley bien ustedes van a ver en las filminas que yo les cito toda la jurisprudencia prácticamente que ha habido porque ha sido fluctuante en materia de la ley retroactiva la ley tributaria si se puede o no aplicar retroactivamente entonces les cito todos los supuestos en los que lo permitió y por qué motivos en algunos dijo no es retroactiva pero no porque no es inconstitucional aunque sea retroactiva no es retroactiva porque hay retroactividad impropia que es lo que analizamos porque todavía el hecho imponible no se acababa de configurar y normalmente si hizo lugar a los planteos de inconstitucionalidad por leyes retroactivas fue por el hecho imponible que ya se había revisado a la manera de un derecho adquirido o a la manera del principio de legalidad porque la descripción que tiene la ley de ese hecho imponible en su aspecto temporal era precisa y no puede haber obligación tributaria sin ley que prevea un tributo en forma previa no solamente sin ley sino sin ley previa y otras veces lo hizo en base a la doctrina del pago ¿qué quiere decir esto? a ver si el contribuyente ya pagó el tributo no puede venir ahora a alterarse se lee por parte de una ley que se aplica retroactivamente su estatus respecto del cumplimiento de la obligación tributaria esto lo pueden ver en la causa Insúa lo pueden ver en la causa Moiso Insúa les recomiendo la lectura del dictamen de la Procuración General de la Nación que fue elaborado por el entonces procurador que era el doctor Casas ¿por qué les recomiendo? porque hace todo un análisis de la irretroactividad en materia tributaria bien igualmente el tema del pago cuando ustedes estudian extinción de la obligación tributaria que la forma por excelencia es el pago van a ver que como forma de quedarnos tranquilos de que extinguimos y nos vamos es relativa tiene debilidades la teoría del pago en materia tributaria ¿por qué? porque el fisco tiene cinco largos años para poder verificar para poder analizar si usted pagó bien entonces la jurisprudencia ¿qué dijo? que el efecto liberatorio del pago como un derecho adquirido se da cuando el contribuyente ha pagado el tributo de acuerdo a la ley vigente al momento del pago y de buena fe pero no opta a que de alguna forma el fisco pueda ventilar si está bien pagado o no el tributo no obstante la jurisprudencia ha hecho uso de la teoría del pago para enervar leyes que pretendían aplicarse en forma retroactiva y muy abundantes otros dijeron por ejemplo por la capacidad contributiva recuerdo me parece que yo se lo cité acá si la causa Navarro Viola de Herrera Vega se había establecido un impuesto a los activos financieros allá por los años 80 pero tenían en cuenta para pagar ese impuesto para determinarlo la renta y los bienes del periodo anterior entonces se discutió muchísimo la retroactividad en algunos casos no se hizo lugar porque no se había aprobado la afectación a la capacidad contributiva o porque no se había aprobado la confiscatoriedad y en el caso de esta señora no tenía más los bienes en el 89 cuando los tenía que pagar entonces ¿qué dijo la corte? no lo pueden aplicar retroactivamente porque afectaría la capacidad contributiva ya no es el mismo sujeto con esa capacidad que tenía pensada por el legislador entonces esa retroactividad la afecta por eso se dice que la prohibición de retroactividad en materia tributaria más que para el legislador es para el juez bien otros otros argumentos en base a los cuales ha hecho lugar a los planteos de violación por normas retroactivas por la seguridad jurídica la legalidad acá nuevamente está la causa Ross citada que yo les comentaba y está el tema de los beneficios tributarios y demás acá yo les cito las leyes interpretativas o aclaratorias que con la excusa de ser tales no pueden aplicarse retroactivamente porque a veces incurren incluso en crear tributos nuevos o aspectos distintos del tributo que se encontraba en la ley y que como es aclaratoria pretenden aplicarlo para atrás bueno y acá está la jurisprudencia de que los cambios de criterio del organismo fiscal rigen para el futuro bueno ahora ya pasamos a otro tema que es el ámbito antes de antes de avanzar yo estoy siguiendo junto con usted lo de las filminas y no no me quiero perder porque no la fui anotando el caso Insúa que nombró anteriormente en cuál encuadraba disculpe no me pidan disculpas por las preguntas muestran interés y que están escuchando me gusta mira Insúa se relaciona con el tema de la ley en el tiempo está citado está citado ya les digo dónde esa es tu pregunta no no si no porque estoy estoy entiendo que estamos en la ley en el tiempo pero como no fui tomando nota porque seguí la filmina no quería que se me pase pero está digamos está escrito esperate que ahora no lo encuentro dónde está citado está citado seguro bueno si tenemos la misma filmina entonces no hay problema yo porque no la vi escrita acá en la filmina 11 perfecto ve yo por número sí bueno por derecho de propiedad ¿cómo empieza la la 11? ley tributaria en el tiempo acá está insúa activos financieros 1987 fallos 310 1961 listo perfecto ahí la encontré en la 11 perfecto muchas gracias disculpame yo no las tenía numeradas pero estaba seguro porque son esos decisorios que si ustedes toman cualquier libro van a ver que ahí aparece insúa van a ver ustedes que el dictamen del procurador lo iba a declarar inconstitucional por violar la legalidad por irretroactividad y la corte terminó declarando inconstitucional al ser retroactivo pero por el efecto liberatorio del pago es interesante porque entonces se desarrollan estas dos posturas bueno vamos ahora a la ley tributaria a la norma tributaria en el espacio y acá tenemos la eficacia y la extensión y esto es interesantísimo créanme que es muy interesante y les aseguro que para el ejercicio de su incumbencia es lo que más se consulta hoy día más problemáticas se generan la cuestión de la ley en el espacio porque el contribuyente bueno ahora con la pandemia no tanto pero igual aunque esté donde esté es un ciudadano del mundo en especial en materia de negocios en materia de todos los actos que realiza hasta por el comercio electrónico por miles de cosas entonces esto a su vez yo se los pongo en la filmina lo vamos a ver bien en derecho internacional tributario pero bueno acá empezamos presentándolo la ley tributaria va a pretender obviamente tener eficacia y la mayor que pueda la eficacia va a estar dada en el ámbito geográfico referido al Estado o sea se relaciona el ejercicio de la potestad tributaria y la soberanía pero sin embargo esa eficacia que es clara puede que tenga mayor o menor extensión menor extensión muchas veces se achica se comprime por ejemplo cuando el Estado decide si bien puede alcanzar con un impuesto como puede ser el impuesto a las ganancias a todos los contribuyentes que tengan las características que describe la ley en el marco de su soberanía de su territorio decide no hacerlo en algunos casos por ejemplo los diplomáticos del exterior y ahí entonces la reduce o muchas veces la extiende a la eficacia y pretende grabar entonces ahí está la pregunta ¿puede el legislador tributario alcanzar a sujetos extranjeros? ¿puede el legislador tributario alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva que no están en la Argentina y así en otros estados? claramente sí entonces aquí aparecen los distintos criterios que puede optar el legislador en cada impuesto que le va a permitir ligar su potestad tributaria con la manifestación de riqueza el aspecto espacial derecho imponible cuando nosotros lo describimos es generalmente aquel que indica dónde debe realizarse el derecho imponible para quedar alcanzado por ejemplo en el IVA decimos bueno la venta de cosas muebles realizada en el territorio argentino la importación definitiva tiene que quedarse acá en la prestación de servicios en Argentina pero quizás también tener bienes en el exterior si está alcanzado por el impuesto a los bienes personales ¿de quién? del ciudadano a que el Estado le puede exigir que es el residente argentino ¿se comprende? entonces ¿cuáles son los distintos criterios que puede optar el legislador? uno de ellos es el criterio de la fuente que normalmente los países que tratan de buscar inversiones foráneas regulan este principio el criterio de la fuente es grabar la riqueza y los bienes que se encuentran en el país de que se traten luego y aquí yo les pongo por ejemplo el impuesto a las ganancias el impuesto a los bienes personales establece el criterio de la fuente y les cuento que el criterio de la fuente aparece por primera vez en el mundo en el año 1923 por un proyecto elaborado por la Liga de Naciones el criterio de la fuente lo pueden encontrar en los artículos 5 a 22 y 124 127 de la ley de impuesto a las ganancias y también bueno ahí lo ven claramente también lo pueden encontrar en el de bienes personales esto también se traduce como una variable en el principio de territorialidad o de sujeción territorial para los fiscos locales en estados federales como el nuestro que por ejemplo el municipio puede grabar pero lo que se genera o los bienes que refieren dentro de su jurisdicción territorial al igual que las provincias bien y ahí le cito jurisprudencia la nacionalidad es cuando el legislador tributario extiende su eficacia en la ley tributaria hacia los sujetos nacionales o sea que aquello que le va a dar criterio atributivo es la nacionalidad no importa donde estén mientras que sean nacionales deberán pagar los impuestos incluso los generados fuera de el territorio donde tenían la nacionalidad es un concepto complicado porque no todos los estados tienen el mismo criterio atributivo de nacionalidad no todos tampoco tienen el mismo criterio respecto de la pérdida de nacionalidad acá hay ejemplos como en Estados Unidos Filipinas etcétera etcétera y en la Argentina por primera vez en la ley 27 500 605 que es en el impuesto a la riqueza para aquellos nacionales al igual que España para aquellos nacionales que se encuentran en jurisdicciones de nula o baja tributación ¿cuáles son estas jurisdicciones? en las jergas suelen llamarse paraísos fiscales están definidas por la ley de impuesto a las ganancias yo ahí le puse los artículos son aquellas jurisdicciones o aquellos estados que establecen prácticamente el criterio de la fuente o sea solamente graban por lo que allí se genera y tienen una renta empresaria una alícuota de impuesto a la renta empresaria que conforme regula la ley de impuesto a las ganancias es el 60% menor a la vigente en este caso en la Argentina bien luego el criterio de la residencia es un criterio subjetivo que se relaciona con el lugar de residencia efectiva del sujeto más allá de donde tenga su domicilio porque el criterio de domicilio es otro puede fijar el domicilio fiscal en un lugar y tener su residencia efectiva real en otro donde realmente viva por eso no es necesario que persista la voluntad de vivir en ese lugar pero normalmente las legislaciones establecen para que tenga la residencia en ese lugar vivir por ejemplo en el caso argentino durante seis meses después van a ver ustedes que los criterios de residencia se regulan por la ley de impuesto a las ganancias le puse los artículos y a partir del 2019 también el criterio atributivo de potestad tributaria para el impuesto a los bienes personales es la residencia al igual que en ganancias en este impuesto a la riqueza también se toma la residencia ¿qué significa la residencia? que se va a agravar al sujeto que tiene residencia en el país por todos los bienes que tenga acá y en el exterior por eso también se le llama o renta mundial aparece en la Argentina a partir del año 1992 el criterio de renta mundial normalmente se establecen ciertas pautas para poder de alguna forma tener en cuenta lo que se pagó en el exterior por esos mismos bienes ustedes leen la ley de ganancias está previsto bueno el domicilio es el que les conté recién tendrá potestad tributaria el estado donde el contribuyente tenga su domicilio fiscal no importa donde tenga su residencia establecimiento permanente es una ficción que también establece el legislador que está prevista en la ley de impuesto a las ganancias cuando por ejemplo un sujeto del exterior tiene una oficina una sucursal un establecimiento entonces también esto genera potestad para poder grabar al estado está previsto en la ley de impuesto a las ganancias yo ahí les puse la norma el artículo 22 define lo que es establecimiento permanente y ustedes van a escuchar que un criterio es base mundial base mundial es la sumatoria del principio de residencia y de la fuente que es el que regula por ejemplo la ley de impuesto a las ganancias la ley de bienes personales y la ley del impuesto a la riqueza entonces en el mundo todos tienen acordado cómo grabar no sería ideal por ejemplo que todos dijeran vamos a grabar por el principio de la fuente y que todos entendieran por fuente lo mismo pero no es así generalmente aquellos que van a invertir en países más pobres quieren tener la nacionalidad o el domicilio mientras que o la residencia mientras que aquellos países que atraen capital quieren tener de la fuente y no todos tienen vuelvo a decir los mismos criterios en punto a uno si lo eligieran entonces que aparecen problemas de doble o múltiple imposición que es la doble o múltiple imposición se da con varias identidades y con una pluralidad y ojo que en un país federal como el nuestro también se da internamente puede darse entonces cómo definir lo tienen en la filmina pero cómo definir la doble o múltiple imposición es cuando un mismo sujeto es grabado dos o más veces por un mismo hecho y en el mismo periodo de tiempo tres identidades por parte de dos o más sujetos con potestad tributaria también está la doble o múltiple imposición económica que es diversa por ejemplo un sujeto tiene una sociedad entonces paga impuesto a las ganancias por la sociedad pero cuando le reparten dividendos paga de nuevo entonces allí se dice que hay una doble o múltiple imposición económica un sujeto gana determinada determinados ingresos por el ejercicio de su profesión paga impuesto a las ganancias pero logró ahorrar y luego paga el impuesto al patrimonio ahí se dice que hay una doble o múltiple imposición económica pero la jurídica es la que les acabo de contar por parte de dos o más sujetos con potestad tributaria por eso a nivel internacional eso puede pasar claramente y sucede y también a nivel interno a nivel interno lo estudian en la segunda parte del programa en el módulo de federalismo fiscal se soluciona con la ley de coparticipación se soluciona con el convenio multilateral una u otra entre vertical o horizontal y a nivel internacional lo vamos a estudiar con detenimiento en derecho internacional tributario pero yo acá sin embargo les establecí o les comenté algunos sistemas que son cláusulas que suelen establecerse en tratados bilaterales o tratados más amplios para evitar la doble o múltiple imposición entre los países hay modelos en el mundo de tratados internacionales que ahí los cité también si los quieren analizar después lo vamos a profundizar en derecho internacional tributario pero ahora me quedan cinco minutos y les pido diez puede ser y terminamos de dar la unidad no quiero dejar de darles un tema tan importante como es interpretación de la ley tributaria disculpe doctora yo tengo una materia después de esta no yo dejo en libertad a la persona que se tenga que retirar solo para los no no por favor la interpretación de la ley tributaria porque vemos mucho que genera confusión porque también alguna doctrina genera confusión quiero dejar en claro que la interpretación de la ley tributaria está regulada en el artículo uno de la ley 1683 que la interpretación de la ley tributaria es una tarea espiritual intelectual especulativa que podría quedarse allí puede ser hasta académica es tratar de desentrañar el sentido lo que es tratar de enfrentarse a la norma como es es tratar de ver el sentido de la norma de lo que la norma dice es una tarea hermenéutica mientras que luego estará la aplicación de la norma al caso concreto entonces el artículo primero establece cómo se interpreta la ley tributaria porque tiene que un artículo en especial venir a regular en nuestro derecho en nuestra rama del derecho cómo se interpreta porque la norma tributaria tenía en especial en la antigüedad característica de ser una norma odiosa una norma de excepción hasta se relacionaba por cuestiones de guerra en el derecho romano que tenían que pagarle a aquellos que habían perdido el botín de guerra a los que no eran ciudadanos etcétera etcétera hoy que sabemos que la ley tributaria es una ley cual como cualquiera una ley ordinaria en principio no requeriría ninguna forma especial de interpretación por algo el modelo de código tributario para América Latina dice que se aplican todos los métodos que se encuentran en derecho para interpretar las leyes en general está bien que haya métodos generales porque aseguran cierto protocolo para llegar a la neutralidad porque nadie puede olvidar que cuando uno interpreta una norma y tiene una carga de subjetividad entonces hay métodos y ahí yo se los cito los generales el gramatical el teleológico el histórico un montón de métodos todos tienen cita de jurisprudencia pero sucede que en materia tributaria existen métodos que se llaman generales y especiales y ahora vayamos a ellos y doctora el indubio profisco el indubio en contrafisco son métodos no no son brocardos que vuelvo a contarles vienen del derecho romano con esa cuestión de la interpretación que la norma era excesiva entonces tenía que ser a favor del contribuyente o luego en periodos posteriores en estados totalitarios cualquier duda tenía que ser interpretada a favor del fisco pero no son métodos de interpretación podrían ser presunciones cuestiones que de alguna forma le quitan objetividad a aquel que analiza e interpreta la norma luego cuando hablamos de una interpretación estricta restrictiva o estricta restrictiva o de mayor amplitud es simplemente que hace a la extensión es decir si achicamos lo que quiere decir la norma sería restrictiva estricta si nos atenemos a la legalidad o amplia si le damos un alcance mayor en cambio y bueno y también le cité los distintos tipos de interpretación de acuerdo a la fuente la interpretación auténtica si es una ley interpretativa que no es lo deseable porque viola la división de poderes ¿verdad? después eso lo dice Juan Fulana en la corte si la hace el propio poder judicial será interpretación judicial la doctrinaria y la propia del organismo de aplicación si está interpretando la ley tributaria conforme a las facultades que tiene en el decreto 618 bueno y acá me detengo en los métodos particulares y especiales o generales los particulares son dos el método de Grisciotti que es el de la interpretación funcional Grisciotti decía que el fenómeno financiero era unívoco que estaba teñido de aspectos políticos de aspectos financieros y que no refería a una interpretación meramente jurídica y había que tener todas esas cuestiones para analizar la norma financiera y luego el de la realidad económica en realidad yo les diría el de la significación económica que aparece en Alemania después de la primera guerra mundial porque Alemania había quedado endeudada terriblemente tenía que hacer frente a estas deudas y para ello necesitaba recaudar y había una legislación tributaria muy apegada al derecho común al derecho civil y los alemanes en el marco de su economía de opción y que no había ninguna ley que lo prohibía trataban de seleccionar las formas jurídicas más beneficiosas para pagar menos impuestos y trataban de perseguir a estos sujetos tratar de aplicar las sanciones y el Tribunal Constitucional de Alemania decía no porque la ley no les permite tal cuestión es al fisco entonces en Obecker en el año 1919 elabora toda la teoría de la interpretación de acuerdo a la significación económica y a la finalidad de la ley y evolución de las circunstancias y a renglón seguido crea otra cuestión que es la de la realidad económica que es una facultad que tiene el fisco de poder recalificar el hecho imponible de indagar de hurgar y esto se relaciona con la teoría del órgano con la teoría de descorrer el velo y ver cuál es el hecho efectivamente realizado y allí ver qué impuesto generó y aplicarle la ley tributaria bien interpretada entonces lo que quiero dejar en claro con esto después si ustedes quieren en la próxima clase que tenemos yo vuelvo un poquito sobre este tema para ampliarlo después que lo lean y seguimos con el tema que está previsto pero quiero que ya vayan con esta idea que el artículo 1 de la ley 11.683 refiere a la interpretación de la ley tributaria que si ustedes lo leen van a ver que dice que se va a interpretar teniendo en cuenta el fin de las mismas y su significación económica es decir teniendo en cuenta qué quiso grabar esa ley qué capacidad contributiva alcanza se entiende por ejemplo hay un caso concreto que es la causa Aviquipo que se estableció un impuesto con destino al mejoramiento de las autopistas y grababa los neumáticos y la FI por una interpretación pretendió alcanzar los neumáticos de aviones y la corte en los años 80 creo que fue en el 82 dijo no porque acá el fin de la norma la significación económica lo que quiso alcanzar es algo con destino al mejoramiento de las autopistas claramente que no es el caso de los aviones y como esto hay un sinnúmero de aplicaciones en los decisorios jurisprudenciales de los criterios de interpretación de acuerdo a la verdadera finalidad de la ley tributaria y de acuerdo que no es otra cosa más que su interpretación razonable y luego nos dice que habrá de interpretarse por la letra o por su espíritu la voluntad del legislador la letra la coloca entonces como la primera forma de interpretación la interpretación gramatical pero acá dice podrá recurrirse a las normas conceptos y términos del derecho privado solo cuando del derecho tributario no encontremos la respuesta entonces acá lo que nos está diciendo el legislador a nivel nacional es que las normas tributarias pueden interpretarse de acuerdo a la autonomía del derecho tributario y esto se llama la autonomía calificadora del legislador tributario ¿qué significa? que por ejemplo el legislador en el IVA tomó el concepto venta pero no tal cual como está en el derecho común le dio un sentido más amplio entonces cuando analizamos la ley del IVA hay que remontarnos a saber que el legislador tributario tiene autonomía calificadora entonces ver entre el fin de la norma la significación económica y la autonomía calificadora que tiene el derecho tributario y arribar a la solución concreta en materia de interpretación si no la encontramos en el derecho tributario vamos supletoriamente al derecho común bien esto lo dejo en reserva y en la próxima clase lo amplío pero esa autonomía calificadora no es igual para la nación que para las provincias nos quedamos con esto y solo y acá cierro este tema lo voy a desarrollar mejor cuando tengamos la próxima clase no quiero dejar de decirles que entonces ¿qué regula el artículo 2 de la ley 11.683? el artículo 2 que le permite a la AFIP descorrer el velo ver qué hecho imponible realizó el contribuyente más allá de la forma que le hubiera dado si es que esa forma no responde naturalmente a ese hecho imponible que realizó por ejemplo si una persona quiere comprar de otra un buque y la que compra el buque quiere comprar de la otra madera y en vez de hacer dos compraventas constituyen una sociedad y cada una aporta lo que la otra desea y luego al extinguir la sociedad disolverla perdón se lleva lo de la otra en este caso se constituyó una sociedad y se disolvió para evitar dos compraventas si en el hecho de muerte una persona en vez de donar o de que se abra la herencia y se paguen los tributos por ella realiza un contrato de compraventa con uno de sus herederos claramente que subyace otra operación porque no es la forma normal entonces se le da esta potestad al fisco pero no es de interpretar la interpretación es de la ley acá lo que hace el fisco es ver qué hecho imponible se realizó y si en vez del hecho imponible de la forma que se le dio puede probar que fue otro entonces lo que hace es recalificar y decir mire usted no realizó una constitución de sociedad y una disolución acá realizaron dos compraventas y tiene que pagar estos impuestos por esos hechos que realizó y entonces después segundo estadio va a analizar e interpretar la ley que resulta aplicable al caso de acuerdo al artículo primero entonces el artículo primero es para interpretar la ley el artículo segundo está en el mundo de lo fáctico no de las ideas y del análisis en el mundo de los hechos y le da al fisco la posibilidad de prescindir de un juicio de simulación y directamente recalificar y decir en vez de este hecho se cometió este otro ahora buscamos la norma y le aplicamos el impuesto que corresponde por eso se llama una cláusula antielusiva pretende evitar la erusión del impuesto la evasión del impuesto por el abuso de formas y está a su vez penalizada en el artículo 47 de la ley 11.683 ahí le dejé jurisprudencia les quería leer un caso muy interesante que no se lo cité en jurisprudencia pero se los dejo en suspenso así en la próxima clase que tenemos que me parece que no es la semana próxima sino la otra que son otros los puntos del programa pero vamos a terminar de desarrollar lo que nos falta por interpretación de la ley tributaria les pido disculpas si me he extendido que de hecho me extendí así que pido disculpas y igual me quedo si tienen alguna duda alguna consulta y si no nos vemos en la próxima y tienen mi correo para aquel o aquella que quiera seguir debatiendo conmigo alguna de estas cuestiones gracias Gaby y gracias a Florencia porque a mí en un momento se me cortó y menos mal que estaba ella conectada Florencia Chabera así que quedó conectada y pudimos subsistir gracias Florencia gracias a ella no se cortó todo así que bueno si alguien si alguien tiene alguna pregunta yo no vi ninguna en el chat así que bueno como es tarde para ustedes en la página está el mail mío seguro ¿no Karin? estoy a disposición cuando lo vayan leyendo cuando vayan analizando y en la próxima clase termino de dar bien interpretación porque quiero hacer hincapié en este tema si eso de la cláusula antielucida lo tenés que es un tema que les cuesta siempre te lo digo genera confusión así que lo vamos a desentrañar hasta que se entienda bueno gracias gracias chicos hasta el martes hasta el lunes hasta el lunes Karin sí yo te mandé los e-mails míos sí lo tengo lo tengo no te preocupes ah bueno muchas gracias chau chau gracias estaba Lisandro también pero se ve flor me salvaste gracias 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 Gracias.